Le insistieron que es un poquito para que viera a su mamá, pero no fue su voluntad. En esta semana parecía que todo el panorama para Ninel Conde iba a mejorar. La cantante y actriz acudió a una audiencia para ver su situación jurídica en cuanto a la custodia de su hijo Emanuel. Por primera vez a esta audiencia acudió el pequeño. La cantante estaba más que feliz y muy emocionada de poder verlo. No puedo hablar de detalles, pero bueno, lo importante es ver cómo está el niño. Tristemente las cosas no pasaron como Ninelo quería. La bombón inmediatamente salió de la audiencia y no quiso dar ni una sola declaración. Pero en cambio su expareja Giovanni Medina sí decidió hablar para todos los medios de comunicación, respondiendo cada una de sus preguntas. Giovanni platicó que el motivo de esta audiencia era para determinar que Emanuel estuviera bien mental y físicamente, por lo que el pequeñito de 6 años fue entrevistado por las autoridades, quienes mencionaron que él se encuentra en perfectas condiciones. Se pudo constatar que mi hijo goza de perfecto estado físico como emocional y ese fue el motivo de la audiencia. Según lo que se informó en esta audiencia, Emanuel fue entrevistado por el juez, personal de derechos humanos, personal del DIF y diferentes trabajadores sociales. Fueron estas personas las encargadas de preguntarle a Emanuel si él tenía deseos de ver a su mamá, pero él se negó rotundamente. Su respuesta simplemente fue no. Él de plano no quería ver a Ninel Conde. Le insistieron que es un poquito para que viera a su mamá, pero no fue su voluntad. Para este momento y aunque todos los medios de comunicación estaban con la boca abierta, Giovanni declaró que aunque las autoridades le insistieran un poquito al niño, para que él sí pudiera ver a su mamá y tratarlo de convencer un poco, la respuesta de Emanuel siguió siendo negativa. En este momento los reporteros le preguntaron al empresario si esto significaba que Emanuel tenía sentimientos en contra de su mamá. Giovanni dijo que para nada, que su hijo no tenía sentimientos así. Estamos aquí para que él esté bien y lo primero es lo que él diga. Al igual que en diferentes ocasiones, Giovanni quiso dejar bien en claro que él no está en contra de que Ninel pueda ver a su hijo, pero afirmó que tiene que verlo en condiciones óptimas, afirmando que la mujer de 44 años de edad no se encuentra bien en cuanto a su salud emocional, la cual debe ser una parte que ella se debe tratar antes de ver a Emanuel. De esta manera, Giovanni mencionó uno de los principales motivos que lo llevaron a separarse de la cantante. Le pedía que atendiéramos su salud mental. Yo veía muchos focos rojos. Durante su relación, Giovanni le estuvo pidiendo a Ninel Conde que por favor se atendiera por el bienestar de su hijo, que si ella mejoraba, también mejoraba la relación entre ellos y entre su hijo. Pero al final, Giovanni nunca lo logró. Por lo tanto, reitero que ahorita Ninel Conde debe de trabajar en su salud mental antes de ver a su hijo. Ella necesita estar bien en su vida, necesita estar bien emocionalmente para poder convivir con nuestro hijo. Cabe mencionar que en ocasiones anteriores, la propia Ninel Conde ha señalado a Giovanni Medina de alienación parental, es decir, de poner a Emanuel en su contra. Pero hasta este momento ni las autoridades ni Ninel Conde lo han podido comprobar. Por lo pronto, la decisión de Emanuel de no querer ver a su mamá le complica muchísimo las cosas a Ninel. Recordemos que lo que la cantante ahora está buscando es la custodia compartida del pequeño. Pero si Emanuel le dice a las autoridades que él no tiene ganas de ver a su mamá, ¿cómo ellos le pueden dar la custodia a una persona? Con la que el pequeño puede que no se sienta cómodo. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si chengas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.